continuamos ya con el signo regido por júpiter atención sagitario sagitario este va a ser un día donde vas a sentir que alguien te presiona con respecto a un tema de trabajo que sientes te va a demorar un poco más pero vas a ser un poco más ágil vas a tratar de darle más tiempo a tus deberes y vas a culminar todo de una manera muy positiva cuídate de los conflictos y específicamente de ser tú el atemperado de no aguantar mucho la intolerancia incluso te podría llevar un conflicto muy fuerte con tu pareja no te conviene pelear número de suerte ese número 7 seguimos con el signo de capricornio capricornio dejas atrás situaciones de tensión empiezas a concentrarte en tu trabajo y vas a triunfar este es un día donde vas a estar muy bien visto por superiores y en temas afectivos si estás ocultando tus sentimientos y no te manifiestas esa persona no se va a alejar va a seguir ahí le sigue llamando la atención y no es una situación negativa en la que se presenta tienes que permitirte conocer esa persona porque podría llegar a ser algo muy importante para ti número de suerte ese número 8 seguimos con el signo de acuario acuario terminas una situación negativa empiezas a ver las cosechas de tu labor hoy empieza a generarse mucha abundancia y mucha prosperidad no solamente económicamente sino también en ideas porque vas a ser bastante creativo y en temas afectivos esa llamada telefónica que estabas esperando no se da vas a sentir que esa persona se ha alejado radicalmente no sea tan extremista número de suerte es el número 13 finalizamos con piscis piscis estás un poco cerrado con tus ideas y no estás viendo de repente que las situaciones que te rodean van a ser positivas hay gente que va a querer ayudarte ante una situación laboral que sientes se te ha complicado demasiado permite el apoyo no te cierres en temas emocionales por fin sale a la luz un tema que al esclarecerse le da nuevamente armonía y estabilidad a tu vida amoros número de suerte es el número 19 ya sabes que si quieres una consulta personal puedes comunicarte al 472 82 44 y también al 4 45 03 40 mañana 3 con 15 de la tarde tenemos lecturas del tarot y finalmente hoy día jueves día de júpiter te conviene una velita de color lila para atraer la expansión y la benevolencia de este planeta disfruta de tu jueves y nos vemos mañana chao